de 1978. Ella llegó a México desde muy pequeña junto con sus padres. Luego sus padres se divorcian y es el primer shot que tiene ella en su vida. Ya que dicho por ella misma en una entrevista con la revista Hola en el año 2017, el divorcio de sus padres la marcó para siempre hasta su vida adulta. Luego de llegar a México, gracias a su espectacular físico, se convierte en una cara conocida de la televisión. La vida personal de Bárbara Mori está a sí mismo igualmente muy ligada al mundo del espectáculo, ya que ella tiene un hijo de su matrimonio con el también actor Sergio Mayer. A los 14 años, la adolescente Bárbara Mori gana dinero poniendo copas en un restaurante en México, cuando su físico y belleza llama la atención de uno de los importantes clientes de este lugar que le ofrece trabajar como modelo. Es en ese momento cuando Bárbara Mori comienza a hacer distintas campañas publicitarias y la conoce todo México. Lo que en un principio empieza siendo una ocupación adolescente, se convierte con el paso del tiempo en el trabajo serio de su vida, ya que en 1997 empieza a estudiar para ser actriz y modelo en el Centro de Estudio de Formación Autoral de México. Muy pronto, en ese mismo año, Bárbara debuta ante las cámaras de televisión con la telenovela Al Norte del Corazón de TV Azteca. También hace una aparición en la serie Trit Trat. Desde ese momento no paró de trabajar y acumuló en su currículo grandes éxitos. Su siguiente trabajo fue Mirada de Mujer, en cuya grabación comparte pantalla con dos actores muy conocidos, Angeli Caragón y Fernando Luján. Bárbara Mori consigue su primer papel protagónico en el año 1998 en la telenovela Azul Tequila. Su interpretación convence a los profesionales del género en México y acaban otorgándole en el mismo año el premio Revelación Atriz y Novelas. Cada vez, Bárbara era más conocida entre los mexicanos y no paraban de ofrecerle papeles en producciones. Su nombre aparece en los repartos de las series Me Muero por Ti y Amores Querer de Alevolía. Su carrera está tan consolidada que en el 2001 grabó su primera película, Inspiración. En 2001 se marcó un antes y un después en la carrera de Bárbara Mori. Además de debutar en el cine con esta película, su nombre también salta a los escenarios teatrales donde protagoniza la obra Vaselina. Su experiencia en las tablas es tan positiva que Bárbara la repite al año siguiente con la obra Celos. La siguiente telenovela en la que participa Bárbara Mori le sirve para romper algunos de los esquemas prefabricados en torno a ella. En su Ete a Mi Moto del año 2002 representa por primera vez en su carrera el papel de la villana. Su espectacular belleza le sirve para algo más que encarnar los tradicionales personajes de chicas buenas e inocentes. Pasan los años y a Bárbara no le falta trabajo en la industria de las telenovelas y la publicidad. Y así participa en mirada de mujer y en amor descarado. Hasta que en el 2004 se topa con su oportunidad y lo confesó. Bárbara Mori en el 2004 se convirtió en un ícono de la televisión gracias a su personaje protagónico en Rubí. Sus frases, su actitud y su cara estaban en todos lados y todo el mundo hablaba de ella. Era el sueño de toda actriz joven hecho realidad. Sin embargo, al final del día, Bárbara Mori no se sentía feliz. Había ocasiones en las que entraba su camerino y lloraba por su situación personal. La actriz tenía un vacío que no sabía cómo llenar. Así lo reveló en un video publicado en su canal de YouTube. Ella relató lo siguiente. Rubí fue el proyecto más importante del momento. Me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad. Era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía y triste y con ganas de no seguir con mi vida. Hoy las cosas son diferentes, aunque no habría sido así de no analizar ese momento que es lo que realmente me hacía feliz. La actriz actualmente decidió alejarse de todo esto del mundo del espectáculo ya que ella se sentía muy sola, sola y triste durante su época de fama. Sin duda para todos los que la vimos en esta telenovela hubiésemos pensado que la actriz estaba teniendo una vida bastante plena. Sin embargo, ya vemos que la realidad es bastante triste. La actriz relató que encontró en el yoga y la meditación la salida a sus problemas y ella relató lo siguiente. Iba por la vida generándome situaciones absolutamente destructivas con las decisiones que yo misma iba tomando. La actriz encontró una forma de canalizar sus pensamientos y toda esta tristeza en la meditación. Entendí que para encontrar la felicidad tenía que empezar a mirar hacia adentro y aprendí a meditar. Después de dos años de meditar y de un arduo trabajo, me di cuenta que estaba llena de patrones de conducta y creencias impuestas por mis padres, mis amigos y la sociedad. Y todo lo que necesitaba era encontrarme conmigo misma. La actriz reveló que el yoga y la meditación le ayudaron a salir de ese fango donde se encontraba. Otro episodio duro y triste en la vida de la actriz fue cuando a sus 29 años le detectaron cáncer de mamá. Sin duda la vida de la actriz Bárbara Mori no ha sido sencilla. Ella ha hablado un poco sobre la violencia en su infancia, también lo que te conté hace poco sobre cómo cuando hacía rubi era infeliz y también habló cuando le diagnosticaron cáncer de seno a los 29 años de edad. La actriz habló del enojo que sintió cuando los médicos le dieron la noticia de que el cáncer había entrado a su cuerpo. Ella no podía entender por qué le había tocado a ella luchar contra esa enfermedad. Y dijo lo siguiente, yo tuve cáncer a los 29 años y cuando me lo dio primero y cuando me dio lo primero que pensé obviamente es que iba a morir. Luego hubo un enojo en mí de decir ¿por qué me pasa eso si yo soy buena persona? Luego de aceptar el diagnóstico decidió ver el aprendizaje que le iba a dejar esta dura prueba y la actriz se lo tomó ya más calmadamente. Pero sin duda esa situación marcó para siempre su vida. Hoy la actriz se encuentra soltera, alejada completamente de la farándula y de las cámaras y trabajando en proyectos como escritora y directora. Así que Bárbara Mori encontró lo que realmente la hace feliz y era estar bien consigo misma en alma, cuerpo y espíritu. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de la trayectoria de esta increíble actriz. ¿Cuál es tu telenovela favorita? Te suscribas a mi canal si eres nueva o nuevo por acá.